Buenos días, buenos días, buenos días Di buenos días Buenos días Buenos días súper congelados Aquí está Grecia como la acaban de oír Estamos aquí en... Afuera de este salón A ver, no sé si alcanzan a ver Creo que... Ahí, se alcanza a ver abajito El nombre del salón Es un salón de belleza Y es aquí donde se viene a cortar el pelo Mario Oigan, ¿por qué no me corto yo el pelo aquí? De una vez que estoy aquí Necesitaría probar con la señora Que le corte el pelo a Mario Venimos a... Nada más y nada menos Ah, graba hija, ¿qué es lo que venimos a hacer? Quita los dedos porque se están vendiendo sus dedos ¡A los Cusca Cookies! Mija, estoy tratando de vender galletas otra vez Ya casi se acaba la venta de las galletas Así es que estamos aquí apoyando a la flaca A Gigi A vender sus galletitas Mario Mario ahorita fue al... Al Happy Place Porque se va a rentar ahorita en la mañana Pero vino y nos dejó Y se fue luego luego Pero tengo que admitir que está muy frío Estamos en los cuarentas ahorita Y estamos acá afuera Vamos a estar nada más Yo creo que un rato Dijo Mario, ¿verdad Gigi? Vamos a estar un ratito Pero aquí estamos felices Acompañando a mi flaquita A que venda más galletitas Y ojalá le vaya bien ¿Sabes qué? Estas llaves las voy a tener que guardar Ahorita son las 10 de la mañana Y nos levantamos desde temprano ¿Tu pelo está qué? Mi pelo está en la cara Alguien más, Grecia Alguien más Alguien más Pero bueno, aquí estamos afuera Aquí es una calle transitada Muy transitada Esperemos que llegue gente Y vendamos algo ¿Verdad Gigi? ¿Sí? Sí Tenemos dos de bastantes galletas Son muchas galletas Y acá, miren el cajerío que tenemos abajo Ah, y estas no son todas Tenemos la mitad de cajas en la camioneta Que trae Mario Y pues sí Esa es nuestra Nuestra caja de seguridad Hasta cargamos con caja de seguridad Miren, llegó mi viejo Ahí está Hola Y ahí está la Grecia arriba Montada Ahí Ahorita, ¿qué creen? Se metió una rata de ahí Y pasó por todo aquí Todo aquí enfrente de nosotros Y se metió a esos arbustos ¿Cómo la ven? Yo estaba bien asustada Porque ¡Ah! Una ratilla Pero está chiquita Estaba Estaba tanto así Yo creo era la ratilla Y Me dio como escalofrías ¿Quién sabe? Yo creo que como hay muchos arbolitos por ahí Se puso Ay, lugar Hay mucho viento Tengo frío Y se volvió a caer eso Ya sé Se está cayendo Ya es la segunda vez que se cae Ese nos lo prestaron Ya tenemos un buen rato aquí Al principio Porque ahorita me dijeron que Dijeron que Ya habían comprado ¿Verdad? No hombre De verdad que Yo en realidad Estoy congelada Congelada Traigo mis manos De verdad que No sé Ni siquiera Miren Hacer eso me duele No me traje guantes Ni nada Crece tampoco Pero ellos están ahí En el solecito Miren nada Tontos No sé Como voy a tener que parar yo allá También Aquí todavía tristemente En el lugar Y ¿Qué creen? Miren lo que me vinieron a traer ¿Quién le pegó esto, Nancy? Está allí De verdad Qué bonito Miren Le pegaron un corazoncito Y un osito Me trajo Nancy Estas flores Ya ven que ayer fue el día del amor Y de la misa Me las iba a llevar ayer Pero no estaba Yo andaba de pata de perro En las movies Comiendo y todo Y miren Unos chocolates También ella le puso este Mira ¿No te habías dado cuenta? Sí ¿Sí? Oh Me las trajo mi amiga Nancy Que aquí está En un lado de mí Tiene frío Miren Ella tiene la cobijita De su bebé Yo tengo la cobija Esta de los popcorn Igual a popcorn Dice Estamos aquí Y me vino a traer Mi regalo Gracias amiga Gracias Gracias Está todo muy bonito Y nos estamos congelando Aquí un rato Pero estamos plática Y plática ¿Verdad? Estamos platicando aquí Las dos Y aquellos allá Están De payasos Ya se vendió bastante Se vendieron muchas Muchas galletas Y yo creo que Ya un ratito más Y pelamos gallo Porque yo tengo mucho frío No No Esto no es soportable Ya ni aunque tengo la cobija ¿Verdad? Estoy congelada yo Estoy nada más quejándome Del frío Pero pues Aquí Aquí En un ratito más Yo creo Unos 15 20 minutos Ya Nos vamos A casita Porque Se me hace que está la nariz Tres volada No ¿Que me dé crema? ¿Que me dé crema? ¡Échame! ¿Aguén tiene? ¡Este la doy! ¿Eh? No, no tiene No, sí ¿Segura? Sí Ah, ok Es un chingueco, un crema Gracias Bye Bye Oh, mira Huele a coquito Es Nancy que está en un lado mío Y me acaba de dar Es que le hago, que trago las manos bien resecas Y me dice que si quiere, que si quiero crema Y me la regaló la cremita Ay, cremita Ay, te veo mucho frío Ando entumida No es que, o sea, de verdad Siento que me duelen los huesos Ando entumida, entumida, entumida La mera neta, la mera verdad Que yo soy bien gallina Bien, bien gallina Para el frío ¿Por qué me hizo la mía? Pero... ¿Está grabando? Grecia ¿Por qué me dices a mí ahorita? Dice, no sabía que estaba grabando Ay, qué herida Ya sé, pero... ¿Por qué me tienes que decir? Ya sabías todo lo que te está... Lo que es, fíjense Lo que es... Grabar lo que es, lo natural Lo normal Lo que es Dice Grecia ¿Pero por qué me dices eso ahorita? Dice, si yo ya sabía, mami Ah, bueno Sí Esa era la plática Soy una gallina Le tengo miedo al frío No me gusta el frío Vámonos para la casa Vengo llegando aquí a la casa Y miren las greñas que traigo Parezco despeinada Ajá, ajá, ajá Necesito arreglarme esta trenza Y... Ya llegó el señor que venía a arreglar el vidrio Ayer siempre no pudo A la mera hora Y ahorita está aquí afuera Miren, ahí está el vidrio Bueno, ahí está el vidrio No, ahí está el carro sin vidrio ¿Se quebró el vidrio el otro? ¿Lo quebró? No, es quebró Ah, ¿cuál es? El... Ah, la madre No lo había visto Es este Guau Ah, pero sí se quebró más, baby Al sacarlo Al sacarlo Guau Miren, el del Jeep es este Y esos dos son grandes No sé de qué carros Y acá está el nuevo Y supuestamente Pues lo tienes que agarrar original Porque el original Bueno, no tienes que Pero si tú lo quieres El original El original tiene este pequeño Jeep Aquí, miren Aquí está Y... Para que se vea igual Que el que acaban de quitar Y tiene todas estas cositas No sé Ay, está tan chiquito El mendigo Pedriacillo Y todo lo que cuesta Bien caros Qué, baby Ya va a estar listo Bien rápido, ¿verdad? Guau 30 años ¿30 años de qué? Haciendo esto Oh, yo pensé que de garantía Ay, ay, ay 30 años haciendo esto Guau Pues a ver, a ver Qué tal queda Hombre Estos Estos Chistecitos Que hacen los camiones Salen caros, ¿verdad? Ve Y luego O sea, no puedes decir nada No No puedes decir nada Porque son accidentes ¿Qué pasan? La aseguranza la puedes dar Porque te va a subir Puedes pagar el deducible De 500 dólares Oh, sí Págas el deducible Sale casi lo mismo Sale casi lo mismo No Mejor ponérselo Y no te sube la aseguranza Esa es más barato Esa es la agencia Esa es la agencia Que tienen como 800 Oh, ¿de dónde es el señor? ¿De qué parte es? De Pernison De Pernison Oh, ok Más barato que en la agencia En la agencia salía Lo doble casi, ¿no? Esa es la agencia salía Es como 800 dólares ¿De qué? Sí Está bien caro Como quieras Y ahorita Lo que voy a hacer Es poner mis rosas Que me trajo Mi amiga Nancy Bueno, que me llevó Más bien Mi amiga Nancy Al Al ¿Cómo se llama? A la peluquería Oh, no No es peluquería ¿Qué? Es un salón, ¿verdad Mario? ¿No es peluquería? Es salón Es salón Ah Nada más que lo voy a abrir Este Porque ¿Saben qué? Mario a cada ratito Me compra rosas Bueno, me compraba Últimamente no me has comprado rosas ¿Ve? ¿Y por qué? ¿Eh? Me dice ¿Por qué no? Nada más Bien grosero Ah Últimamente no me Bueno Me compró ayer Las que tenía, ¿verdad? Pero No quiero maltratar No quiero maltratar Estas Están bien bonitas Y no tengo Yo no sé por qué No tengo ningún florero Todos los saqué O los he estado sacando Cada vez que Mario me regala flores Porque no tengo nada Y necesito guardar uno aquí Porque ayer las rosas que me llevé al Happy Place Me las llevé en un vaso de plástico normal Lo bueno es que allá sí tenía uno Tenía un florero Que no sé por qué tenía uno allá Yo creo que es de las veces que Mario también me ha mandado rosas allá al Happy Place Ay, 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 ay Qué inmensa Me corté con el Con la espina del deste Ah Del tallo No duele Miren, miren Pásale señorita Y ya anda limpiando los pisos Anda limpiendo con el deste Con el trapeador Con la cosa esa Ah ¿Por qué no quiere enfocar? Miren, ahí se ve la cortada Híjole No les digo Échate a oxigenar No duele Ay, sí O oxigenar Ni que tus narices ¿Qué? No duele Ya me sé ese truco Pero bueno Déjenme ponerlos Yo creo que Voy a Voy a sacar el que tengo acá abajo Tengo uno chiquito La comida de los snacks De los perros Está abierta Miren este Este que yo les decía Sí caben estos Lo que voy a hacer es Los voy a cortar un poquito más 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 chiquitos Y Aquí hay una navaja A lo mejor con este Los vamos a cortar Ya me dio miedo O sea Ya me dio miedo Con las Con las espinas No las tiene cortadas Y le vamos a cortar Así Sí Y Te voy a quedar muy larga Miren Está muy largote Creo que necesito Unas tijeras Porque el otro Bolo Ay Ay ¿Dónde dejé Unas tijeras? No ¿Saben qué? Déjenme poner un Un curita Porque si me está saliendo Más sangre No ¿Cuál agua oxigenada? No duele Yo no quiero traer No duele nada ¿Pero te fijas La diferencia Tú chillón A yo Que no chillón Échate La Miedoza Ya no necesito Miedo No tengo miedo Miedoza Le estaba diciendo Que la única tijera Que encontré Es esta Para cortar el pelo Ni modo Vamos a usarla Mami ¿Se lo vas a dar a alguien? No Ok Me voy a comer Tu chocolate Ah ¿Sabes qué? Guille te mandó Unos chocolates ¿Qué? Guille te mandó Unos chocolates Aquí a Mario Les mandó unos Ahí Ustedes vemos la bolsa Me voy a comer Tu chocolate Mi chocolate Miren ella Bien viva Se va a comer Mi chocolate A ver Déjenme bajarlas Aquí Para que puedan Ver lo que se ve Haciendo Ahí está Cállate Agua oxigenada Y trae ramitas Así De estas Y se ven bien bonitas Esas también Ponerlas así Se ve hermoso A mí Como ustedes saben Me encantan las rosas Me encantan las flores Ya cállate ¿Quién te mandó a que es de Ladybug? El de Ladybug me los dio Deila Deila Delia Mi amiga Delia Está bonito ¿verdad? A Grecia le gustó Delia Le gustó mucho Dice Es que Delia sin venir a los vlogs Hija Oh Qué bonito Se está viendo Ay cállate Cómo eres latoso Y así Tan bonito Me quedó Miren Qué hermosos Detalles Me llevaron Qué hermosos Y le vamos a echar Poquita agua Este lo que tiene Como tiene Nada más Lo de en medio Para el agua Se absorbe el agua Bien rápido Ya lo mojé todo Ay Mario Qué bien pones gorro Qué bonito Ahora Para cerrar esta cosa ¿Cómo se cierra? Babe ¿Cómo se cierra esta cosa? Qué bien pones gorro Te hablo Voy a dejar la navaja abierta aquí A ver Lo que no Se lo pone ahí ¿Para adentro? ¿Dónde? Para adentro Este Para adentro No puedo A ver Bien No Bien para allá Así Oh Ok Para un lado Ajá Ah Miren Tiene esta cosita Y nada Le tienes que hacer Para un lado Yo le estaba Apachurrando Cuando se la tenía así Yo decía para abajo Que estaba así Y ahí yo le estaba presionando Entonces así Y luego Ya vas aprendiendo algo Cállate Ya vas aprendiendo algo Y ya vieron que traigo puesta La cadenita Que mi viejo me regaló Miren Qué hermosa se ve La he traído Todo el día Y mis aretes Y mis aretes también No Capaz de que se me quiebran El Happy Place No No Tampoco Y se me pierde Y estás loco Está muy bonito Y este ¿Dónde lo vamos a poner? Mande Oh Dios A que no saben qué Tengo que decirles Que viene Viene una amiguita Con Mario Va a ir a las ¿A dónde vas? ¿Vas a las peli ¿Vas a las A la Al cine? Ya ¿Hay una amiga ya? Ya Pásale Tuve que cortar La transmisión Así nada más Así de rapidito Porque venía entrando La amiga de Mario Y no sé si Le dé vergüenza o no ¿Verdad? Es la primera vez Que viene Ahorita van a ir Los Mario va a ir a dejar A él Y a la niña Al Al mall Porque van a ir A A pasarla un ratito A ellos allá Entonces Sí Mi niño creciendo Ya se ha ido Se ha ido Él anteriormente Con sus amiguitos Con hombres Varones Al Al mall Y también Ha habido Una compañerita Pero ahora Viene la compañerita Para acá Y de aquí Se van para allá Y Ay Que ya no Crezca Se siente feo Ya casi Que me dan ganas De entrar a llorar Y no es su novia Ni nada Ni mucho menos Tiene 14 años Y Es obvio que va a empezar Con novia al rato Y todo el burlote Pero Se siente raro Como mamá No sé Lo que me había dicho Nada más vamos a ir Ella y yo Bueno Que nada más Si van a ir ellas Dos de aquí Le dije Nada más Ustedes dos van a ir Y luego le hace No va a ir otra niña también Y yo Ah ok Y luego le hago Mario Con dos niñas Pero Se me hace difícil Que mi hijo esté creciendo Y es que no nada más Él Grecia también Grecia Si ustedes Si ustedes la notan Ella tiene unos pensamientos O ella actúa Como si estuviera tan grande Pero yo se los prometo De verdad Que si ustedes la conocen En persona Grecia es una cosita Sí Es una Está chaparrita Está súper Súper flaquita En persona Yo siento Y yo sé Que muchos de ustedes Ven a Grecia Y se les hace Se les hace muy grande Bueno No se les hace muy grande Se les hace a lo mejor Se ven en cámara Como de su edad De 11 años Tiene 11 años Pero cuando la gente Que la ha conocido En persona Dice No si Grecia Está bien chiquita Más chiquita De lo que Digo sí Grecia Ella parece una niña De 8 o 9 años En su físico Pero Si la ves actuar O hablar Si parece una niña De más de 11 años Y no sé por qué Ella es muy girly Ella es muy Todo como yo era antes Que era No podía salir A una tienda Sin maquillarme Sin tacones Yo pienso Que ella va Por ese camino O sea Que ella es Bien 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 girly Y no es malo No es malo Pero Es difícil Ver a los hijos Crecer La verdad Si es difícil No quiero que crezcan Ya no quiero que crezcan Pero pues ni modo Verdad Esa es la 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 vida Así es la vida Más bien Pero bueno Ya que vine a hacerme tonta Y vine a platicar Porque No a hacerme tonta Sino que a A platicar acá Escondidas Más bien Le voy a dar una recogidita Aquí Ya que Yo no sé por qué Se me caen Esos de repente Yo pienso que cada vez Que abro la puerta Siento que cada vez Que abro esa puerta Se Se caen Estas Las fotitos Ya No No sé Para mí Ese es el lugar Perfecto de ellos Y ahí Cada vez que trabajo Me gusta estar sentada Viéndolos Y no los quiero quitar de ahí Pero bueno Vamos a continuar Con lo que estábamos Con lo que estábamos haciendo ¿Dónde voy a poner este? Este ¿Nada? ¿Qué? Mario ¿Qué estaba grabando? Y este todavía está aquí Porque todavía No sabíamos Si lo íbamos a poner O no Porque Mario estaba Con que no Y yo con que sí Mario con que no Y yo con que sí Y yo caigo en la idea De que es mi cocina Yo estoy aquí Entonces Yo pongo lo que Quiero en mi cocina Yo le digo a Mario Que yo tenía mucho Que quería Esa Esa cosa Desde Desde siempre Pero Pues la mera La mera verdad Que cuando fuimos a buscar Pues vimos esta Que estaba más económica Y todo lo demás Y esta es buenísima Y todo lo demás Pero pues como les digo Se le cae la cosita Esta cada ratito Entonces sí En realidad Sí necesita Cambiarlo Y ya que lo vamos a cambiar Pues le digo ya De una vez Ponme el que yo quería antes Y él dice Es que no lo vas a usar Y es que no esto Y es que no el otro Siempre vas a estar Usando la La manejita esta No vas a usar el sensor Y yo como quiera Pónmelo Yo siempre lo he querido Pues ya Ya Y como quiera ya lo compró ¿Me entienden? Ya está aquí en la casa Entonces mejor que lo ponga De una vez Pero pues ahí voy a dejar Las rosas yo creo Ahí se me hace un buen lugar La tarjeta de mi hijo Que le regalamos Estoy tratando de dar Una recogidía Y Grecia ahorita Limpió el piso Según ella Quedó más o menos No hay que Estarle diciendo Criticándola Porque después Dejan de hacer Lo que No lo hacen ya Porque uno los critica Mejor después le digo Que lo haga mejor Y ¡Ay! ¡Miren lo que compré! Ni sabían ustedes Que yo compré esto Últimamente En los últimos videos Yo me Bueno En los que me he maquillado He utilizado Esta esponja Es la esponja De Tati Beauty Miren Nada más ¿Y qué creen? Pregúntense Si me ha gustado O no me ha gustado La esponja Pregúntense Ustedes mismas Y contécenme Ahí abajo ¡Mande! ¿Qué voy a probar Ahí en el Anillo? Nada más Pregunta De ¿Qué vas por el anillo? Mario González Va a ir Mario Por el anillo Ya ven que se quedó En el mall Y ahorita que va a dejar A Mario ahí Pues de una vez Lo va a recoger Bueno Ya Ya me contestaron Ahí en los comentarios ¿Me ha gustado O no me ha gustado La esponja? ¿Ustedes ¿Qué tal han visto El maquillaje Últimamente? ¿Se ve difuminado? ¿No se ve difuminado? Déjenme voltear la cámara ¿Qué? Bye Love you Bye mi amor Te amo Te vas a buen día Tú también Pórtate bien Ey Sé caballeroso Oh no Todo lo que hablamos Hace ratito Ok Bye Love you Bye bye Love you Ok ¿Qué estaba diciendo? Chequen ustedes Si ustedes piensan Que se ve Últimamente El maquillaje Más difuminado ¿O no? Bueno Ahí les va Mis puntos De verdad que Esta cosita Pedorra Esta Esta madrecita Me ha gustado Mucho 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 El La chiquita nunca No la he utilizado Esta no Vienen dos en el paquete Creo que cuestan Como 20 dólares 18 como 21 dólares Con toy taxas Y todo eso Entonces Mario La gallina Espérenme Que mi vecina Tiene una de las gallinas Dejenme decirle a Mario Salí Corrí Le grité a Mario Que la méndiga gallina Bueno ¿Qué pasó con la gallina? La gallina Se fue Una de nuestras gallinas Se fue Con la vecina Y Estoy buscando la carima ¿Dónde la dejé? Ah Acá está Y La vecina Nos habló Ayer en la tarde Nosotros andábamos Pues de novios Imagínense Lo que andábamos Haciendo De novios ¿Verdad? Bueno No imagínense Ustedes ya vieron Qué es lo que andábamos Haciendo Ay perdón Y andábamos allá Y le dije a la vecina Vecina ¿Sabes qué? No estamos en la casa Le dije En la noche Que lleguemos En la noche Vamos para allá Llegamos como a las 9 de la noche Y luego dice Ok Está bien vecina Nada más me toques Para salir Vecina Es Marisa Mi vecina Mi la de aquí De un ladito A la cual quiero un chorro Llegamos Y yo no me acuerdo Que haya Mario Hido por la gallina Ahorita en la mañana Yo no me acuerdo Que Mario Higa ido por la gallina Y yo ahorita Le voy a decir Mario ¿Fuiste por la gallina? Y dice No No fui por ella Y le digo yo Chin Ha de estar mi vecina Preguntando No como quiera Ella tiene Tiene jaulas Donde están Las No jaulas Corrales De los mismos Como los que nosotros Tenemos para las gallinas Ella tiene varios Y Pero ella no tiene gallinas Ahorita Entonces me dijo No te apures Dice yo la voy a tener Ahí encerrada Y le digo Ok está bien Entonces No me preocupa mucho Pero no quiero que tampoco Mario se le olvide Porque Pues porque Es nuestra responsabilidad La gallinita esa A ver Lo puse más cortito Sí Miren Lo puse un poquito más cortito Se me hace que me gusta Más así como se ve Más cortito Está hermoso Me gustó mucho el regalo Y más el significado Lo que dice Mario Que significa Pero bueno Volvemos a la esponja Recomiendo O no recomiendo Estas cositas La esponja De Tati Beauty De Tati Beauty Sí la recomiendo De verdad que Últimamente me ha gustado Mucho hacerme el maquillaje Con estas Tiene sus pros Y tiene su contra Nada más una en contra Que yo la encuentro El precio se me hace bien ¿Por qué? Porque la puedes utilizar Yo la utilizo Para ponerme el maquillaje Que es con este Miren Con este lado Me pongo el maquillaje Y luego Con este lado Me puse el contorno Con este Que está aquí Me puse Lo doblo así Y luego me puse el contorno Y luego Con este lado No El polvo Si me lo puse ya Con aquel Con este lado Difuminé El Corrector Y ¿Con qué más lo utilicé La vez pasada? Utilicé el polvo También no utilicé el polvo La vez pasada Con este Que quedó casi toda sucia Entonces Es buena Me gusta mucho Como difumina La base de maquillaje Parece No sé Como si no trajeras Claro Sabes que te pones maquillaje ¿Verdad? Pero como si no trajeras No sé Como se ve Todo difuminado Difuminado Muy bueno Difuminado Difuminado Muy bonito La verdad Que me encanta Esta cosa Lo que no me gusta Es A ver Esta vamos a ver A ver qué tal Porque dicen que Esta Es como para quitar El exceso De grasa O algo así Y de una vez Lo vamos a A cargar juntos Vamos a ver ¿Ustedes ven ahí? Sí Nada más no me vean Mis líneas de expresión Que se me notan Que se me notan bastante ¿No? Pero ni modo Bueno Es lo que hay Entonces supuestamente Estas le presionas así Yo me estoy viendo En el espejo de enfrente A ver qué tal Le presionas Y quita la grasa Es que en realidad No traía tanta grasa ¿Ustedes notan diferencia? Miren Sí, ¿verdad? Sí se nota la diferencia Poquita Se nota poquita Porque en realidad No traía mucha Debería de Hacer esta prueba Cuando traiga La cara Como comal Así es Así es Así es Como cuando Debería De probarla A ver Lo estoy diciendo Oh no, sí Acá de este lado Sí se nota Mucho más Mucho más Mate Que de este lado A ver Sí Necesito utilizarla Como cuando Traiga la cara Tipo comal Bien, bien Grasosa Porque ahorita No la traía Casi Ahí está Pero bueno Entonces yo Por la que Meto las manos Al fuego Claro Que por supuesto Es por esta Me gustó mucho Me ha encantado El único En contra Que yo le veo Es que Necesita Necesitas Lavarla Necesitas Lavarla Cada vez Y eso da una hueva De verdad Que a mí me da Una flojera Porque Cuando termino De hacerme el maquillaje Siempre lo único Que quiero hacer Es irme O hacer lo que viene Ustedes saben Que mi vida Es de Como muchos de ustedes Como muchos de nosotras Es de Corre, 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 corre Nunca tengo tiempo Para nada Entonces Lavarla después De maquillarme Todavía Lavar la esponjita Esta Antes de maquillarme Todavía lo puedo hacer Porque ahorita Hace cuando me voy a maquillar Voy y la lavo Y la utilizo Porque se puede usar mojada Pero esta no Esta tiene que estar seca Entonces Eso sería un en contra Que le pongo a esto La mejor manera De amarla Sin que te quejes Sin que nada Es Comprar otra Comprar dos de estas Utilizar esta Dejarla ahí Mañana me maquillo Y utilizo la otra Después la lavo Y así ¿Me entienden? Una Dos Dos esponjas Para utilizarse Pero Pues si Ese es el único en contra Entonces ahí ya serían 18 más 18 Háganle las cuentas Sería más caro Pero pues No sé que tanto duren Para lavarla también Nada más le eché Jabón Dove No utilicé Ningún otro jabón Yo utilizo jabón Dove Para lavar mis brochas O el sote ¿Saben qué? No la lavé con el sote Hoy la voy a lavar Con el sote ¿Saben qué? Vamos a lavarla Con el sote Ah no No tengo sote Ah no tengo sote Ya me iba a parar Bueno ya me había parado No lo acabo de echar En la ropa blanca Chin Bueno Pues entonces Nos vamos a esperar A lavar esta cosa Porque no tengo sote Y la quiero lavar Con el sote A ver qué tal Pero con la dog Con el jabón dog Lo lavé Y sí se le quitó todo Se le quitó todo Quedó como nueva Lo que sí Es que le tuve que Como tallar así Y no me gustó No sé si se vaya A estropear Por andarle haciendo así Por lavarla así Pero pues fue de la forma En que se le quitó todo Pero pues ahí está La mini reseña De mi esponja De Tati Beauty ¿Me gustó? Sí, sí me gustó mucho Me encantó mucho Han pasado varias horas ahorita Y voy a ir a recoger Yo a Mario Estaba editando En la sala Voy a ir yo por él Mis zapatos Amo estos zapatos Me encantan Andrea de los Comfort Aquí Traigo las greñas En la cara Saben que ¿Qué pasa? Que yo me creo Estilista Y me corté yo Haz de cuenta Que todo lo que traigo aquí Todo aquí Este pedacito Así como Lo que estoy haciendo Haz de cuenta Que me lo corté yo Y me lo corté Todo de este tamaño Para que se viera Como una capa Ahí media rara Y ahora que me hago trenza Pues se me sale ese pelo Necesitaría ponerme un clip Más o menos por aquí Para que se me vea bonito ¿Verdad? Eso es lo que necesitaría Pero pues ya Ya se va a acabar el día Es más No es que se vaya a acabar el día Bueno, sí se va a acabar Ya son las Van a ser las seis Pero Ya no vamos a salir Ni nada Entonces para qué Como arte de magia Vine y regresé Ya llegamos Y allá van los niños Mario y su amiga Y me voy a meter por aquí Mario está haciendo Estaba todo apagado Aquí adentro Mario está haciendo Afuera hamburguesas Bueno, va a ser Ahorita A mí me va a hacer Un pedazo de steak No tengo ganas de hamburguesa yo Me va a hacer steak Compró un pedazo para mí Y para ellos hamburguesas Él traía ganas de hacerse hamburguesas Mandeja Y vamos a ver A ver Qué borlote trae Mario acá afuera Según él fue a comprar Todo para hacer hamburguesas Ya lo sacaría No sé si lo sacó Tiene Acá está todo Ay, bebes Ay, ay ¿Qué andan haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Qué hermoso Adentro Ahí está Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Dónde andas mamá? ¿Dónde andas mamacita? No saltes Luna Sí, sí Ay, qué bonitos Se ven así Las dos Qué panzóncita ¿Te ves? Qué panzóncita ¿Sigues comiendo mucho? Tú Mira estás Ay, sí, 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 sí Ahí voy, ahí voy Ráscale, ráscale Él quiere que le rasques Ay, qué flaquita estás tú Tú no comes ¿Verdad que no? ¿A qué no? A ti te tiene una dieta Mi flaca A ti te tiene una dieta Te tiene una dieta ¿Tú no te cuestas? Como Luna ¿No? A ti te tiene una dieta Mi flaca Aquella la tiene a dieta Aquella la tiene a dieta Se come toda la comida Mírenla cómo está Bien gordota Cada vez que se las enseño Ustedes me dicen Que está bien grande Y sí, están bien grandes Los dos Las, bueno, las dos Y taco Pues está igual Pero ya, ya van Estando el tamaño de taco ¿Dónde van? Se ve todo oscuro Porque pues está todo apagado Acá afuera Nada más la lumbre Está prendida Mira Prende las luces Babe ¿Qué estás haciendo oscuras? ¿Qué estás haciendo oscuras? Callate la boca Out Ahí está Out Miren Así se ve ¿La acabas de poner apenas? Sí, hace ratito Bueno, ya Sí Ay, se siente calientito Aquí Qué rico Eso la quiero ¿Para qué? Para calentarme nomás No, ¿a dónde están las hamburguesas? No hay Está loco Sí, va a haber hamburguesas Y mi pedacito de steak Ay, no, ya me voy a meter Está bien frío, babe No, me necesitas prenderme las luces ¿Qué? Pues ¿Para qué las apagas? ¿Para qué las apagas? Mira Ándale, ándale Fúndelas No Mario Vas a fundirlas como el carro Vas a fundirlas como aquella vez ¿Quieren que les cuente una anécdota? De Mario Tratándose de lucir Tratándose de lucir Yo tenía 19 Él tenía 20 19, 20, 21, 22, 23 Él tenía 23 Tenía Íbamos en un camaro Que era el carro que tenía Mario Cuando nosotros nos juntamos Por querer Ay, tu pelo bien chino, mi amor Ponte un suéter Se va a sentar acá afuera Una chaqueta Sí, sí está frío Mario por andar presumiéndome Por andarme Presumiendo su sonido Le subía la música Le subía bien fuerte Y le decía yo Ya no le subas Le decía yo Ya no le subas Ya no le subas el volumen Luego Porque lo vas a explotar la bocina No Que estas no se explotan Que quiere Le subió Todo Y pum Que se oyó Tronó, ¿verdad? Bien feo Le tronó la bocina ¿No, hombre? Pastín, ¿no? Ajá Íbamos saliendo Sin música Sin radio Todo el camino Todo el camino Déjense eso Y yo Llamiándome de la risa Porque Mario le había tronado Por andar de hablador Pero bueno Ay, bonita anécdota esa Y siempre me acuerdo De esa, ¿verdad, Mario? Siempre me acuerdo A todo el mundo le platico Ya ustedes Ya se saben Nuestro secreto No voy a echar más No voy ¿Qué, güey? No, ya me voy Para adentro ¿Por qué? No Eh, ahí está el pedazo de carne Es mucho frío Para mí Ahí están los parques Ahí está todo Ok Dice Mario que aquí está Mi Mi Pedazo de carne Miren, compró nada más Un paquetito de hamburguesas Para, bueno, para las hamburguesas Compró espárragos Para mí Y Compró Este pedazo Que es El steak Mío Y las carnes ¿Saben qué? Estas las tengo que sazonar Porque no van a estar buenas así ¿Cuántos trajo? Trajo ocho también Mmm Qué bonita se ve esta carne Aquí ya la saqué Miren, es la mía Y voy a hacer cinco Dice Mario Mario mi viejo Que quiere dos Entonces dos Una para Mario Una para su amiga Una para Para Gigi Yo pensé que iban a venir más niños Para acá para la casa De los que andaban en las películas Pero no Así es que Esas las voy a congelar Yo creo Pero chequen cómo se ven Recién hechecitas O sea, no están congeladas Ni nada Las carnes Se me hace muy bien Las compró en Kroger Yo creo No vi de qué tienda A ver Vamos a ver ¿Dónde compró todo esto? No sé dónde dejé las bolsas Ya las guardé Se me hace Bueno Las voy a sazonar Tenía pensado sazonarlo Como yo lo hago Nada más con pimienta Y sal Y ajo Pero Mejor voy a utilizar Estos sazonadores Tengo este que se llama Montana Steak Lo voy a utilizar Para mi carne Ya le falta poquito Y para la carne de hamburguesas Voy a usar esta que Dice Hamburger So Pues sí Vamos a ver A ver qué onda con esta Primero lo voy a echar A la de El steak No me acuerdo Haber utilizado ese Hace mucho tiempo Como les digo Estoy acostumbrada A usar Acostumbrada a usar La pimienta con sal Nada más Y Pero nada más Que ya lo tengo ahí Digo Mejor déjenme utilizarlo Lo voy a poner A los lados Porque después No tiene nada De sabor A los lados Este Creo que es Filet mignon Le dije a Mario Que me trajera Filet mignon Parece que sí es Ok Esa ahí está Y ahora las carnes Esta la voy a mover Para que les caiga Más juntito Todo Ahí está Y con eso Utilizamos Esta Le echamos Un poquito De sal Y Las vamos a voltear Y ahí quedaron Sazonadas A ver Qué tal Salen Y yo Para Acompañar Mi steak Me voy a hacer Me voy a hacer Estas papitas Miren Aquí las puse Les puse Poquito Aceite De aguacate Y lo vamos a meter Aquí A ver si se ven Acomodaditos Y ahora sí Lo vamos a meter Por 450 De 15 a 20 minutos Y qué creen Miren cómo está La cocina Bueno De perdido La isla Mario trajo Las hamburguesas Y ya volaron Ellos se salieron En friega Para afuera A comer Allá en el Main Cave Porque está Mario Con su amiguita Y allá se salieron Todos Ahorita yo voy Para allá Para afuera También Esto Le quité Todo el cuerito Que tenía La carne A mí no me gusta Tanto cuero Entonces yo me voy A comer Estos pedazos De carne Con esta sopa ¿Se acuerdan De la sopita Que compré Antier? Este de tomate Se me antojó Con eso Y con las papas Que hice Pero Ríanse Ríanse Las dejé Me puse a trabajar Un rato Y miren Lo que pasó No las vine A voltear Las papas Se me quemaron Entonces Esto no se ve Muy antojable Voy a sacar Las que más o menos Porque Miren Miren esto Nada más Ay Dios Yo por andar De babas Bueno no de babas Estaba trabajando Y Se me fue El tiempo Ya cuando Me acordé De ellas Ya se había apagado ¿Cómo la ven? 20 minutos No No Uno Ni siquiera En fin de semana Descansa La mera verdad Hoy Supuestamente Es mi día De descanso Y como quiera Estaba trabajando Y ahorita Ya mañana Me toca Otra vez Practicar Para la semana Para la semana Menos voy a Descansar Mañana Pero bueno Ya con eso Ya con eso Porque los demás Se me echaron a perder Y esta va a ser mi comida Así que Provechito Los que están comiendo A estas horas Muchas gracias ¡Gracias!